Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Les cuento que en el video de hoy tenemos mi top 15 de imperdibles de esta campaña número 17, que como pueden ver es navideña y ya es la última del año. Y bueno, esta campaña de hecho dura cuatro semanas, es del 30 de noviembre al 27. Entonces tienes suficiente tiempo para realizar tu pedido, sin embargo no olvides que si quieres que te llegue previo a navidad, si es súper importante para evitar algún atraso en la paquetería, que lo realices a más tardar el viernes de la semana 1. Cuando yo estoy grabando este video es un poquito antes, pero va a salir justo el viernes que te finaliza la primera semana. Entonces yo te recomiendo a más tardar meter tu pedido ese día, si quieres que realmente pues te llegue con tiempo, ¿no? Y bueno, como primer imperdible, te quiero recomendar la fragancia Giordani Essenza, que salió tanto de dama como de caballero. Esta es la versión de mujer, es ámbar floral, tiene piña, infusión floral blanca y olívano. La botella es una belleza, está decorada con detalles en oro de 24 kilates, de verdad está bien bonita, muy linda y además te incluye gratis un labial de Giordani Gold, que son así como hidratantes, pero mate, entonces están muy ricos. De hecho, justo tengo ese aplicado, uno en rosado y tengo un poquito de gloss encima, pero están muy ricos esos labiales y a pesar de que son mate, pues sí te hidratan los labios, ¿no? Y ahorita este perfume salió en 800 pesos, pero si tú eres socio, te lo llevas en 560. Entonces, recuerda que es un perfume, de hecho este promete que de duración pues serán hasta 12 horas, habría que pues comprarlo, ¿verdad? y utilizarlo a ver si realmente dura 12 horas, ya que normalmente los perfumes su duración máxima es de 8 horas, pero este promete como que una fijación más extrema. Y también tenemos el Essenza Men, que es para los cabelleros y te da gratis esta pulserita. El precio es el mismo, 800 pesos precio público, 560 precio socio. Este es amaderada de vetiver, tiene pimienta negra, tiene olívano, tiene madera de ámbar. La verdad es que huele muy rico. Me atrevería a decir incluso que creo que me gusta más la de caballero que la de dama. No sé, pero ahí si tienen el catálogo en físico, pues huélanlo para que ustedes vayan viendo cuál es su favorito, pero el de caballero huele exquisito. Y bueno, como imperdible número 3, obviamente en Navidad siempre salen cosas de joyería para regalar y ahorita salió este set muy económico de dos aretes y esta cadenita con su dije. Fíjense que está muy lindo el diseño. Yo soy súper fan de las perlas, o sea, siento que son atemporales y muy elegantes. Y ahorita salió a 150 pesos este set precio neto. Es decir, ya sea socio o no, te va a salir en 150 pesos. La única cláusula es que te pidas algo del catálogo. Si no pides nada del catálogo, no te va a salir en 150 pesos. Te saldría más caro, ¿no? Pero por la compra de cada producto de este catálogo, es decir, puedes comprar varios sets. Si tú compras por ejemplo un jabón, puedes acceder a este set por 150 pesos. Si compras dos jabones, te puedes comprar dos sets y así. O sea, no está limitado el número de piezas. Y como imperdible número cuatro, bueno, ahorita salieron nuevos tonos de las perlas bronceadoras de Jordani Gold de Oriflame. Que la verdad, este es un artículo de maquillaje que es muy característico de la marca, ¿no? O sea, la gente ubica Oriflame y piensa en dos cosas. En los huevitos universales y en las perlas bronceadoras. Es como algo muy emblemático de la marca. Y ahorita salieron nuevos tonos, son unos como más rosaditos. Y salió obviamente en promoción, en descuento. Ahorita salieron a 330, precio público. Y si tú eres socio, pues te salen 230 pesos. Entonces vale la pena que las pruebes yo justo en esta parte de aquí, a lo mejor pues no se ve tanto. Pero en esta parte como del contorno, tengo aplicadas las perlas bronceadoras en café. Y justo en el párpado, en esta parte de aquí, también las tengo aplicadas. En delineador, pues no. Eso no son las perlas bronceadoras, pero sí te puedo decir que es multiusos, ¿no? Lo puedes utilizar como sombra, lo puedes utilizar para rubor. Están súper bonitos. Como imperdible número cinco, pues seguimos hablando de joyería. Y este set de verdad que está a muy buen precio. Porque incluye seis pares de aretes. Aquí se puede ver más o menos su tamaño en la oreja. La verdad es que obviamente en la revista se ve más grande. Yo considero que debe ser algo más o menos como el tamaño de este aretito. Con la piedrita y el detalle acá arriba. Pero no son muy grandes. Sin embargo, pues te los puedes poner en los huequitos de atrás. O si tú eres de usar accesorios muy pequeñitos, pues también te van a gustar. Y sobre todo que esto también lo puedes dividir como para un regalo. Es decir, puedes comprar la caja y vas separando los diferentes aretitos y tienes ahí seis regalitos, ¿no? Entonces ahorita sale a 250 pesos en el catálogo. Pero si tú eres socio, te lo llevas por 175. Entonces ahorita te voy a estar dando varios tips o algunos consejos de regalos para esta Navidad. Como por ejemplo los accesorios, los perfumes. Y este no te va a servir a lo mejor para regalo, pero todos queremos estar arregladas o arreglados en estas fechas. Y los esmaltes de uñas de Oriflame, la verdad, salen muy buenos. Ahorita salieron a 90 pesos en el catálogo. Hay varios tonos, pero si tú eres socio te quedan en 63. Incluso hay un set ahí de limas para las uñas. Y bueno, esto la verdad, te lo recomiendo muchísimo porque son de secador rápido. La realidad es que sí, algo a mí que me desespera hoy es de los esmaltes, es como que esperar a que se sequen. Y yo ya tengo un mes prácticamente sin pues nada en mis uñas. Son totalmente mías, naturales. Digo, siempre han sido mías, aunque vean que las tenga arregladas. Porque a veces tengo acrílico, poligel o algún material como para aumentar la resistencia. O sea, hacerlas más duras y sobre todo pues mantenerlas pintadas. Pero ando descansando y pues la verdad no sé si me voy a volver a poner uñas pronto. Porque disfruto mucho también tenerlas así en natural y están súper duras. Entonces estoy considerando pedirme dos o tres colores para estas fiestas pues tener mis uñas súper arregladas. Y como imperdible número siete, bueno, este set la verdad está muy padre porque fíjate que por un precio súper accesible, por 500 pesos precio público o 350 pesos precio socio, te puedes llevar tres perfumes. Ojo, estos son eau de toilette. Obviamente la fijación no es la misma que la de Jordani, pero estos son como para uso diario, como para ir a trabajar, al gimnasio o cuando sales de hacer ejercicio te apliques alguna fragancia para oler rico. Y bueno, estas tres huelen súper rico. La verdad es que las tres me gustan. No puedo escoger como que una. Sin embargo, si tú tienes alguna que te guste más, puedes pedirte tres de un mismo aroma o dos de un mismo aroma y una diferente. O sea, cualquier combinación es posible y bueno, por 350 pesos te puedes llevar tres fragancias. O sea, a 115 pesos más o menos cada una. Y pues si tienes muchos caballeros en tu familia y estás buscando qué regalar, esta es una excelente opción. Y como imperdible número ocho, una vez más para los caballeros, porque siento que los tenemos a veces olvidados en los imperdibles, salió este reloj que está muy bonito, a mí se me hizo súper elegante, que es como cafecito, como tipo piel. Ojo, no es piel, pero sí es imitación. Y de hecho el material es poliéster, aleación de zinc, vidrio, acero inoxidable, latón y tiene movimiento de ese eco. Entonces este salió a 600 pesos en el catálogo, pero si tú eres socio te lo puedes llevar por 420. Entonces ahí tienes otra idea de algún regalito para esa persona especial por 400 pesos, la verdad está buenísimo. O a lo mejor puede ser una fragancia, como las que ya te mencioné. Y como imperdible número nueve, este set yo la verdad sí lo recomiendo para gente mayor. Y con mayor me refiero a adultos mayores, o sea, no jovencitas o gente, pues ya en, pues no me considero de la tercera edad, pero tampoco soy una jovencita, ¿no? Entonces esta fragancia o este perfume yo lo recomiendo como de 40, 45 para arriba, ¿no? Que viene siendo la poses. Fíjate que salió el perfume, que tiene muy buena fijación. Salió el spray corporal, que ese pues lo puedes llevar en tu bolsa y la crema. Y estos tres productos a precio público salieron 800 pesos, pero si tú eres socio te los llevas por 560. Y la verdad es que solo el perfume supera los 560 pesos, ¿no? Entonces este set, si tú conoces a, o a lo mejor tu suegra o tu mamá o alguien que sepas que le gustan esos aromas un poco más fuertes, más amaderados, bueno, esta fragancia te la recomiendo. Perdón, no es amaderada, es chipre, es chipre floral frutal. Pero yo me la pedí una vez y la verdad se la terminé regalando a mi mamá porque sí la sentí muy fuerte. Y como imperdible número 10, pues si quieres apapachar a alguien y que empiece a cuidarse su piel, estos productos veganos son una excelente opción. Fíjate que salió ahorita el set de esta base, pero la base tiene como beneficios para tu piel. Y también salió la cremita hidratante de día. Este set que ambos son productos veganos de la línea Wound, Dory Flame, salieron a 500 pesos en el catálogo. Tú como socio te los llevas por 350 pesos. Si hay alguien que tiene la piel muy sensible, rosácea o de verdad no tolera muchos productos en su piel, esta línea es muy suave y es muy buena, o sea, es muy efectiva, ¿no? Y como imperdible número 11, también para la piel, salió este set de la línea Pure Skin, que es buenísimo para gente que tiene piel mixta grasa, que tiene un poquito más de acné. Este set salió a 270 pesos en el catálogo, pero si tú eres socio te lo llevas por 189. Y bueno, te incluye el gel limpiador, te incluye la crema facial matificante y este que es súper poderoso, que es chiquitito, que yo lo tengo, que lo aplicas puntual en la imperfección, en el granito, en la espinilla. Y mira, tela seca de volada, buenísimo. Y bueno, ahorita te puedes llevar a precio socio por 190 los tres. El limpiador, la crema matificante y ese chiquitito que se aplica puntual en los barritos o espinillas. Y como imperdible número 12, bueno, te quiero hablar de estos delineadores de la línea de One, que son retráctiles, que son a prueba de agua, de larga duración, que de verdad son una maravilla. Salieron cinco tonos, negro, café, verde, azul y gris, a 70 pesos precio público. Si tú eres socio te los llevas por 49 pesos, o sea, 50 pesos. Y de verdad que corren con una facilidad espectacular. O sea, están suavecitos, no tienes que jalarte el ojo. Sí es importante retirarlos con un desmaquillante bifásico, pero fuera de eso, funcionan sin problema. Y sí te voy a decir que son tan cremosos que a la hora de aplicarlos no lo presiones de más porque se rompe la punta. O sea, sí, son muy suaves, ¿no? Y como son retráctiles, y te repito, están muy cremosos, pues a la hora de aplicarlos es muy suave la presión que tienes que hacer en el ojo. O igual evitas sacar demasiado la punta, sino apenitas dejarla fuera para aplicártelo. Se los comento porque sí me ha pasado que hay gente que me diga, es que se rompe fácil la punta. Y a veces es el manejo que le damos porque, te repito, el producto es tan suave y tan cremoso, y no se corre porque es a prueba de agua, que pues tiende a romperse con facilidad. Sí, se le presiona muy fuerte en el párpado. Y como imperdible número 13, te quiero hablar que en este catálogo en específico, aparte de los sets increíbles que ya te mencioné, hay muchas fragancias, muchas. Mira, todas las fragancias que salieron, prácticamente creo que todas las fragancias del catálogo tienen algo de descuento. Y bueno, por ejemplo, de aquí yo me voy a pedir esta, que es Leclat, que es un Eau de Perfume, y esta me encanta para esta época del año porque sí siento que es ideal para el invierno. Y ahorita salió a 450 pesos en el catálogo, cuando su precio regular es de 790, pero ahorita está en 450, y yo me la voy a llevar por 320. Entonces, la verdad, un Eau de Perfume, que repito, no es un perfume, pero el Eau de Perfume tiene duración 6 horas aproximadamente, y este me gusta mucho, yo ya he probado su duración, y me encanta para esta época de invierno o para utilizarlo de noche. Es una belleza, la verdad, buenísima duración, y me encanta el aroma. Y bueno, como imperdible número 14, salieron las cremitas de Even Out, que estas cremitas son ideales para la gente que tiene manchas en la piel, que a lo mejor quiere unificar el tono de su rostro. Ahorita salieron en súper descuento, a 180 pesos precio público. Si tú eres socio, te las llevas por 126, y la verdad, sí te digo que este tema de las manchas es algo delicado. Mucha gente quiere aplicarse la crema y en dos días que ya se haya retirado, y no funciona así. Muchas veces vas a tener que utilizar estas cremas por 6 meses, es decir, a lo mejor 2, 3 potes en conjunto, la de día y la de noche. Si utilizas el suero y el limpiador, vas a ver más rápido los efectos de este tipo de cremitas. Y bueno, sí te va a ayudar a despigmentar o desmanchar. Recuerda que la mancha no se forma en un día, por lo tanto, tampoco se va a quitar en un día, pero son productos muy buenos, muy accesibles, y que si eres constante, mira, puedes buscar todos los testimonios en internet, y la mayoría de las reseñas son favorables. Y como me perdí el número 15, pues bueno, este producto es una belleza, yo las amo, que vienen siendo las cremitas universales, o los tender care, huevitos, bálsamos, en varios aromas, y bueno, este yo me lo voy a pedir, que es el de cacao, de hecho me voy a pedir dos, porque vienen en promoción. Si tú compras uno, te va a quedar a 50 pesos, si eres socio, te queda 35, y si compras dos, te va a quedar a 80 pesos, dos cremitas, precio público, pero si eres socio, creo que te quedan como en 50 pesos, o sea, 25 pesos cada una. ¿Te conviene comprar? Dos. Y bueno, estos vienen siendo los imperdibles de esta campaña número 17, espero que hayas disfrutado muchísimo de este video, recuerda que si no quieres tener tu membresía, puedes realizar tus compras como member, y tener el 20% de descuento de tu primera compra, aquí abajo te voy a dejar los links, para que tú mismo hagas tu pedido si lo deseas, y bueno, si alguien te compartió este video, y quieres más información acerca de Oriflame, pídele por favor a esa persona toda la información, si te topaste en internet con este video, y quisieras algo de información, bueno, aquí abajo también me puedes contactar en mis redes sociales, nos vemos muy pronto, les mando un beso enorme, y un abrazo. Bye.